Hoy vamos a ir a un pueblo que se llama, me olvido el nombre, no, ¿cuál, cuál? Cobadonga, gente, perdón, todavía no puedo ni abrir el ojo directamente del sueño que tengo, así que tengan en cuenta eso, va a ser bastante movidito el día de hoy, pero no se olviden de seguirme en mis redes, que muchos me están preguntando para dónde voy o esas cosas, pero yo aviso por todos lados de dónde ando, ¿sí? Así que no se olviden de seguirme en mis redes, se las dejo por acá, mi bello editor que me está dando toda una mano, así que aplausos para él, porque la verdad que se la está rejugando y está haciendo todo súper bonito. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá, viajen por México a los turistas y a los mismos mexicanos que prácticamente me asustaron por venir a Veracruz, de que prácticamente no iba a salir de la ciudad, así que nada, van a ver el video que vine, ni siquiera vine ni en avión ni en nada de eso, vine en autobús, en micro, en colectivo, como le dían en su país, no saben la experiencia maravillosa de ir viendo los pueblos, alucinante, alucinante. Vayan a ver los videos, sepan que estoy haciendo contenido diferente, quizás no es desde el enfoque profesional que capaz muchos esperan, pero es mi estilo. Yo voy a seguir siendo auténtica como soy y como me sale, nada está guionado, gente. Tengan en cuenta eso, así que nada, los dejo por ahora por acá, que hay que preparar el café. Gente, voy a mostrar lo que nos preparó Edith. Este, para este es de dulce, ¿no? No, es de choriqueso. Choriqueso. ¿Y este, cómo era el nombre? Bolobán. Bueno, son bolobanes, pero para mí son bobalones. Lo dije mal todo el día. No se vayan a ofender, hay gente que se ofende. ¿Pueden creer que hay gente que se ofende porque me confundo los nombres? Es una cosa que no entiendo, digo yo, ¿cómo puede ser que se ofendan porque diga mal un nombre? O sea, soy una extranjera. Hasta la gente se han ofendido porque los pobres seguidores que me acompañaron y comieron tacos conmigo no sabían los monumentos. Gente, relájense. Bueno, estos son bolobanes caseros. ¿Lo dije bien? Ay, qué milagro. Aplauso que lo dije bien directamente. Bueno, este de choriqueso y este de jamóniqueso. Así que nada, con un cafecito vamos a probar ahora, ¿qué me parece? Acabo de enterar la decepción, hermano. La decepción que no lo hizo Edith. No lo hizo Edith, la mandó al frente el hijo. La mandó al frente. No lo hizo Edith. Se dan cuenta, me ha traicionado. Me ha traicionado. A mí me sorprendió y yo no sabía que mi mamá sabía hacer eso. No, qué malo. Esos bastardos me mintieron. No, yo dije, bueno, porque ella dijo, les preparé bolobones. Y yo dije, bueno, asumí que los había cocinado ellos. Es de re estúpida. Vamos a probar y después ya me voy a cambiar porque arranca el cumpleaños de Edith. Vamos a ir a un pueblo que se llama Cobadonga. Así que sepan eso y ya se termina este video todo rancio, todo cutre, así hecho con dos segundos. Pero es que quiero que sepan a qué sabe esto. Y no se enojen si comparo también con todo lo que es Argentina. Gente, es obvio, tengo raíces argentinas, orgullosamente argentinas, con corazón mexicano. Es así. Ahora voy a probar y voy a... A ver. No, no, es como un relleno. Es un palo de jadre con relleno. Está bueno. Acá me está vendiendo humo. Me dijo, es re picante el de chorizo encima. No es tan picante, paren, paren. No es tan picante, pero lo que pasa es que para mí desayunar picante... Buah, me tiré todo. Desayunar picante lo encuentro bastante pesado. Pero es porque yo casi no desayuno. Es muy raro. En Argentina, y sí, voy a comparar el desayuno, es obvio. Es raro que se desayune muy pesado. Pero está bueno. Bueno, es una masa hojaldrada para que sepan más o menos como de qué va. Está bueno. Es un poco pesada la masa. Yo me quedé uno solo. Me gustó más el de chorizo porque lo encontré con más sabor. Está rico. Pruébenlo. Solo lo van a encontrar en Veracruz. Así que si se hacen una pasada técnica, o sea, en auto, o viajen en bus, no tengan miedo. Pruében... Bobalones. Bobalones. No, bobalones no. Bolobanes. Así que... Bobalones. Qué boluda que soy, gente. Gracias por aguantarme así. Gente, estaba terminando... Va, ya terminé de desayunar. Y pasa y tenemos, viste, la puerta abierta. Ah, como es tan inseguro acá, uno está con la puerta abierta, ¿vieron? Bueno, la inseguridad es sarcasmo, ¿eh? Esto es para, bueno, un poquito, un poquito, un tantito así burlarme de los comentarios de que me iban a secuestrar. Y pasa el del diario, vendría a ser. Y dice, él... Y yo me asusté directamente. Y le digo, ¿a Juan qué? Y le digo, y escucho la anécdota. Lo que pasa es que el periódico más famoso de que era, creo que se llama Notiverr. Entonces, la gente cuando lo anda vendiendo, es muy floja para hablar. Entonces, solo dicen la última sílaba, ¿er? Entonces, cuando, claro, cuando lo pasó a promocionar, sería como para vender, dijo, ¿er? Dijo nomás. Y yo dije, ¿what? Dije, ¿qué carajo pasó acá? Y estaba tentada. Tuve que dejar de reírme para hacer este mini video, para contarle este datazo totalmente inútil, pero gracioso de momento. Buena gente, sí, acá las cuatro ojos, ya estoy presentable para un cumpleaños, no saben lo que me pasó. No saben lo que pasó. Bueno, Edith me hizo cambiarme de ropa porque para ella que llevó allá en Pollera estaba muy expuesta. Entonces, me tuve que cambiar. Voy a dejar por acá la foto porque le saqué una foto porque fue muy gracioso como pasó. Entonces, dije, esto lo tengo que contar. Así que nada, estoy un poco nerviosa porque ya, ya que me hayan cambiado de ropa directamente porque, ay, no, no me puedo explicar, o sea, fue muy gracioso. Y miren, les quiero mostrar esta parte de Veracruz. ¿Esta parte qué sería? Este, vamos a una plaza que se llama Nuevo Veracruz. Aquí hay unas residencias, vamos a un centro comercial que se llama Nuevo Veracruz. Hay hoteles, hay un parque acuático y están las tiendas. El parque acuático es aquel, ah, es igual como el aquafán de, ay, no me sale, del parque de la costa que está en Argentina. Ahora lo voy a enfocar para allá. Todo eso sería la plaza Veracruz. Nuevo Veracruz. Nuevo Veracruz. Aquí hace muchos años era una fábrica de aluminio, así se llamaba aluminio. Y de hecho la estructura del edificio es la antigua fábrica. ¿El que dice Estar Médica? Ese es un hospital. Ah. Pero todo el complejo este era, antes era una fábrica de aluminio, de artículos de aluminio. Entonces, gracias a eso, bueno, de que no está más, plantaron árboles y todo. Y lo convirtieron en un centro comercial. Ah, qué ocupado. Bueno, en Argentina suelen, nuevamente, a la gente que está viendo esto, obviamente que yo hablo para todo LATAM y para los que no conocen Argentina también les gustan los datos innecesarios que tiró de Argentina, ¿no? Pero, no, en Argentina, no saben, pasó en la esquina de mi casa que directamente talaron todos los árboles, pero una cantidad impresionante, gente. O sea, árboles que algunos tenían más de 100 años para hacer un estacionamiento que no se usa. ¿Escucharon eso? O sea, entonces me llama la atención de que acá por lo menos tengan en cuenta eso. Eso me encanta. Algo que noté que me encanta, me encanta de México es que hay árboles por todos lados. Si hay algo que me encanta es el tema de la vegetación y todo así. Y bueno, la arquitectura es impresionante. O sea, me llama la atención de que cualquier cosa... Uy, casi tiro el celu. Me llama la atención de que es todo sumamente hermoso en cuanto a arquitectura. Que a todo... Vas a un negocio común y es algo que está cuidado de hace muchos años. Eso me gusta un montón. La verdad que está impresionante. Che, Juan, te voy a extrañar cuando te vuelvas para Mexicali. Porque la verdad no sé qué voy a hacer. Porque yo vine sola a este viaje. Él no es mi marido. No es nada sentimental. Que eso lo preguntaron en 280 preguntas, ¿no? Más o menos. 40 millones de veces. Más o menos. No vine a ver a ningún novio ni nada de eso. Así que, nada. Ya resolvemos esa duda también por las dudas. ¿Qué más preguntaron en los comentarios? Hubo tantas preguntas. Hay tanta gente que se quejó de que comparo México con Argentina. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué viniste si estás hablando solo de Argentina? Gente, nuevamente digo. No comparo Argentina con México. Sino que es un tema de que yo soy argentina. Estoy orgullosa de ser argentina. Pero vamos a México. Cuando vaya a Perú voy a decir. Ah, ¿viste? Esto lo vi en México. Ah, esto lo vi en tal lado. Ah, esto es parecido a lo que hay en Argentina en tal lado. Porque imagínense que alguien de España está mirando este video. Y no conoce ni México ni Argentina. Entonces dice. Ah, mirá qué buena onda. Entonces estaría bueno conocer Ciudad de México esa parte. Y después dicen. Ah, ¿y en Puerto Madero encuentran tal cosa? Esto pasó por el video de mi llegada a México. Entonces lo que les digo es que se relajen. Disfruten el video. Y ahora vamos al centro comercial. Bueno, gente. Dumbo les habla. Estoy en el centro comercial Nuevo Veracruz. Hay poquísima gente. Debe ser por el horario. Porque son eso de las once y media. Más o menos. Hay un supermercado. La verdad es que es súper bonito. Fíjense. Miren. Está bueno. Está bueno la verdad. Y estoy ahora buscando la farmacia. Vinimos a hacer una parada. Juan se quedó por allá comprando algo. Así que dije. Bueno, voy a aprovechar. Voy a mostrarles un poquito cómo se ve acá. Porque hay mucha gente que no conoce. O no se anima por ahí a venir. Y lo voy a mencionar en todos los videos. Anímense. Fíjense que hay cosas muy lindas. Hay cosas. No, miren cómo se ve de acá. Miren, miren esto. No, se ve súper copado. Es una zona. Por lo que escuché y me dijeron también. Que es súper industrial. Es súper industrial. Pero, nada. No sé si tengo que entrar por otro lado. Para entrar a los negocios. Voy a hacer una comparación. Allá hay un cine. Hay un cine también. Hay un cine. Hay farmacia. Por lo que vi. ¿Qué más hay? Sí. Ah, Plaza Nuevo Veracruz. Se llama acá. Acá justo encontré un cartel. Miren. Plaza Nuevo Veracruz. Acá mi editor hermoso y divino. Lindo. Va seguramente a hacer switch en la imagen. Porque, no sé por qué nunca supe configurar mi teléfono. Para que me grabe. No a modo espejo. Pero, no. Es súper grande igual. Es súper grande. Hay un sandbox que es como para desayunar o comer. Algo de eso. Y no voy a ir hasta allá. Pero, solamente porque tengo que ir a la farmacia. Y, Edith casi me mata por la vestimenta. Y, me tengo que cambiar. Y, estamos medio sobre la hora como para ir al cumpleaños. Ahora, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Voy a seguir grabando el recorrido de cómo se ve todo. Desde. Ay, ah. Paren, paren. Aquí hay unas. Unas. Ah, una escalera mecánica. Voy a ver cómo se ve de aquel lado. Voy a aprovechar que Juan creo que todavía no salió. Ah, no. Qué lindo que se ve. Miren esto. Bueno, así se ve. Por fuera. Fíjense que es sumamente tranquilo. Sumamente tranquilo. Este es el acceso. Ay, qué lindo. La perdimos, gente. La perdimos. Ay, me gusta todo. Bueno, no. Basta. Dime, me la estoy pasando. Recorriéndome todo. Así que no se puede dejar. Le digo a Juan que es como... Tengo que ir como los caballos, ¿vieron? Con dos cosas así. Porque si no estoy... Ay, ¿viste eso? Ay. Y es como que Juan está reacostumbrado. Ah, sí. Bueno, sí. ¿Qué más da? O sea, ya está. Y yo... Ah. Mirá. Ay, ¿qué es eso? Porque hay frutas que no conozco también. Y justo... Ahí, ¿ven? Que es justo... Con verduras y todo. Entonces, dije yo... No, mirá. Mirá eso. No. Ah. Ah, y estoy así... No. ¿Qué? Se nota mucho que estoy... Se nota mucho que soy de extranjera, gente. No, para nada, ¿no? No se nota, ¿no? Gente, yo les recomiendo que si vienen para acá, traigan medicamentos si son de Argentina. Porque a diferencia del cambio, el cambiario es de cara la medicina acá. Obviamente que capaz que si me estás viendo desde España, de Perú, Ecuador, de otro lado, no hay mucha diferencia. Pero en Argentina hay un problema con el dólar que está muy caro. A diferencia de cambiario, es tremenda. Así que sí, traigan medicamentos, gente, por favor. Casi sin querer, estamos directamente en un centro comercial. Yo quería hacer un video de esto porque la verdad es que es tremenda la diferencia cambiaria. Es muy barata la ropa. La ropa, sí, es súper, súper, súper económica. Nada que ver. O sea, no sé, te sale creo que algo de 200 pesos argentinos o 300, una remera buena. Pero las zapatillas sí son muy caras. Es algo que estuve viendo. Los medicamentos salen muy, muy caros. O sea, más o menos lo que te sale por 5 de Argentina. Es tremendo. Pero yo calculo que debe ser algo del país porque hay cosas que están re baratas. Por ejemplo, bueno, las medias por lo que veo están caras. Las medias es caro a tema cambiario. Pero la verdad estoy súper sorprendida de ciertos precios porque hay algunos que es sumamente barato. Y estoy hablando desde la posición cambiaria, ¿no? De extranjero que viene a visitar México. Es medio difícil igual porque sale muy caro desde Argentina venir para acá. Pero bueno, si hay algunos que justo están viendo esto que es de allá, estaría bueno que tengan en cuenta eso. Bueno, el protector solar compré uno económico que salía a 55 pesos. pesos que es algo de 2 dólares, 2 dólares y medio. ¿Y el otro? ¿Este? El PEPTO. 70, por ejemplo, será 4 dólares. Que 4 dólares serán como unos 850 o 900 pesos argentinos. Que nada que ver porque este medicamento saldría a 200 pesos. Así que es como para que se den una idea más o menos de lo que es. Y vamos a hacer algo divertido porque ya me podría hacer cuentas y números. Mi querido editor va a ver si sirve todo. Así que nada. Prendida, pero mal. Me dieron un montón de monedas, miren. Es la primera vez que agarro monedas de acá. Ando, no tengo cambio. No tengo cambio. Yo no podía conseguir en ningún lado. Es por el bloqueador que trae metal. Otra vez me van a revisar. Ay, me te asusté, boludo. Y yo contando monedas. Re contenta. Volviendo a lo que estaba contando. Y es que están súper elaboradas las monedas. Me re gustan. Después les voy a mostrar. Mi querido editor va a poner por acá las monedas. Son, creo que son todas aztecas, ¿no? Sí. Y todas traen el águila, el escudo nacional. No, están re lindas. Voy a ver si puedo conseguir algunas para llevarme. Porque a mí me encanta coleccionar monedas. Así que si alguno se quiere acercar a donde esté. A llevarme monedas que tengan nuevas. De 10. La gente, algo que me estoy olvidando de mencionar. Y es que en el supermercado. A la gente que, o sea, vendría a ser al empleado. Que te mete las mercaderías a las bolsas. Se le deja propina. Un tip. Porque, por ejemplo, yo me sentí súper incómoda cuando no sabía. Porque yo, claro, en Argentina es normal que no se den bolsas plásticas. Y me llamó la atención que me dé bolsa. Entonces le dije, no, no, por favor, no pasa nada. Y me quedé pensando como diciendo, ay, ¿se lo habré hecho bien? O sonó ofensivo, ¿vieron? Y es como que me quedé ahí recalculando. Y Juan saca monedas. Y digo yo, what? ¿Hay que darle monedas? Este es un apoyo porque hechas de estas personas, este... Antes ponían a niños que eran los que empaquetaban las bolsas. Que se les conoce como cerillos. Cerillos. Así se les decía a los niños. Y así se ganaban su dinero este y ya tenían un trabajo. Pero por la cuestión de las leyes. De que pues para que los menores de edad no trabajen. Pero ¿hace cuánto es lo de la ley esa que los menores de edad no pueden trabajar? No recuerdo, pero a partir de algunos años para acá, le empezaron a utilizar a personas mayores. Adultos mayores. Entonces, la mayoría de los que empaquetan las bolsas son adultos mayores que, pues igual, para sentirse útiles. Claro. Para, ¿no? ¿Pero tienen un sueldo aparte? Es de la propina que le dan. Ah, o sea que ellos vienen directamente a empaquetar los productos y sus sueldos son las propinas. No reciben un sueldo aparte del supermercado. Por eso es que es muy común. Es tan importante darle. Ah, claro. Yo en ese momento me quedé, les juro gente, re incómoda. Y porque realmente no sabía y ahora esto parece algo innecesario por ahí para un mexicano, pero para un extranjero es sumamente importante. Porque fíjense que en ese detallito cómo se pasa algo que es directamente su sueldo, que es tan importante, ¿no? Así que nada. O sea, estas cosas me re gusta. Por ahí no sé si a ustedes les es tedioso que yo mencione estas cosas, pero para mí es súper sorprendente porque son todas costumbres diferentes a las que yo tengo. Porque por ahí hay mucha gente que se ofende y no es mi intención hacerlos enojar. Realmente no, es mostrarle el país a alguien extranjero y que sepan que estoy disfrutando. Pero es maravilloso, me siento, me siento como en casa. La palabra es esa. Esta área es, no sé, pero es todo así acá, ¿no? Que es mucha vegetación por todos lados. No, es muy tranquilo, gente, es muy tranquilo. Mucha gente me decía de que si hay cosas para hacer también acá en Veracruz. Hay un montón de centros comerciales, no, centros comerciales. Ah, sí, sí, locales para acá. Justo es un poco más alejado este. Pero como ven, ¿pasa alguna línea de colectivo o de bus? Sí, allá por la carretera. Ah, por la carretera. Pregunto esto, lo del colectivo o lo del bus, porque me parece importante por ahí para la gente que no se maneja en auto como yo. Porque ahora cuando él se vuelva para Mexicali, yo directamente quedo sin movilidad, por así decirlo. Y es importante porque yo me voy a manejar en bus. Acá en la carretera queda entonces. Sí, es sumamente fácil de llegar. Y, ah, algo que me estoy olvidando de decir. Ayer a la noche que anduvimos de acá para allá, era re tranquilo, gente. Re tranquilo para andar. Había muchas chicas en la calle de noche. Y era bastante tarde, ¿no? Eran como las once y media, algo de eso. Hora mexicana estoy hablando. Eran las once y media y había chicas caminando sola en la calle. Y no estoy hablando de zona céntrica. Estoy hablando de cuando volvimos al barrio, se le dice. No, no, ¿cómo se le dice acá? A la colonia. A la colonia. Cuando volvimos, que era un poquito más alejada, la colonia, el barrio. Y, ay, de acá se ve el... Ay, gente, soy un desastre. El parque acuático. Gente, acostúmrense. Tengo hiperactividad con ansiedad. Tengo todo. O sea, bien falladita ando yo. Datasto. No, así que nada. Nada, anímense, anímense a viajar y lo voy a decir doscientas veces en todos los videos. Porque no sé si es la primera vez que ves mis videos. Te invito a suscribirte, atás, seguime a mis redes, todo. No suelo decirlo en los videos, porque la verdad es que pongo las redes y ya está. Es como que me da un poco de pena obligarlos a que dejen like y comentario. Pero creo que lo voy a empezar a implementar porque es muy importante para el feedback. Una es esa y otra es el algoritmo medio raro de YouTube que si no dejas comentarios, no dejas muchos likes. Dice, este video no es interesante para la gente. Así que nada, no cuesta nada. Es gratis. Ah, no. Sí, por fin, por fin, por fin. Ven, aquí se ven las colonias por acá, como para que se den una idea. Son sumamente lindas por fuera. Esto me encanta. Mira, re contra, re peligroso que no venga a Veracruz, que por qué iba a ser él.